Dos, uno, dale, sesenta, giro no se ve, horquilla izquierda, cincuenta, derecha dos largas y cierra, para izquierda dos se abre cincuenta, izquierda cuatro, treinta, derecha tres, cincuenta, sigue a la derecha para izquierda dos largas y cierra tarde, treinta, derecha cinco, sesenta, derecha cuatro larga sobre Badén, se cierra tres sobre rasante, para izquierda cinco sobre rasante, para derecha cuatro extra larga, treinta, izquierda cuatro larga y recorta derecha cuatro, para izquierda tres largas, se abre sobre rasante, setenta, derecha cinco larga, se cierra tres larga, para izquierda dos, treinta, derecha cinco, para izquierda cinco sobre rasante larga, se cierra y recorta derecha cuatro, para izquierda cuatro larga sobre rasante y recorta derecha cinco, izquierda cuatro, derecha cinco, recorta para izquierda cinco, para derecha cuatro, para izquierda seis, derecha seis para izquierda cinco larga y recorta derecha seis, Para izquierda 5 sobre rasante, 30, derecha 6 extra larga sobre rasante, 50, estrecha izquierda 4 se cierra, 30, frena izquierda 6 sobre rasante y recorta un poco derecha 3, izquierda 4, recorta derecha 4 e izquierda 3 larga, 30, recorta derecha 4 sobre badén, se abre sobre rasante. Para izquierda 6 y recorta un poco derecha 4 izquierda, 3 larga se abre, izquierda 6 para derecha 5 se abre para izquierda 3, se cierra, para derecha 3 se cierra, para izquierda 4, para derecha 4 larga se abre sobre rasante e inminente izquierda 4, para derecha 5 y ojo izquierda 2 larga, 30, derecha 2 larga, 30, izquierda 2 larga. Para izquierda 4 se cierra, 30, derecha 4 extra larga, se cierra, 3 larga se cierra, para izquierda 5 larga, se cierra, para derecha 3 se cierra, para izquierda 5 larga, se cierra, se abre 6 larga. Derecha 4 para izquierda, derecha 4, para izquierda 3, se cierra, 30, derecha 4 para izquierda, para izquierda 3, derecha 6, 50, izquierda 5 extra larga, se cierra 4, 100. Derecha 5 también, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, derecha 5 sobre rasante, y ojo sigue a la izquierda sobre rasante, derecha 3, se cierra, 30, izquierda 4 larga, se cierra, 2 se abre, para izquierda 6 muy larga, se abre sobre rasante, para derecha 2 larga, se abre, se cierra derecha 1, para izquierda 2, para izquierda 2, y rasante izquierda 1 para meta, para derecha 4 larga, y paramos.